¿Esto qué dice? ¿Cómo dice qué dijo? Echale el roi. Ahí le vamos a cambiar un poquito de ritmo. Buenas noches. Un poco de ritmo, suelta la viejota. A ver qué sale, a ver qué viene. A ver qué dice. Se va a bailar de todos modos, para que venga. ¿Cómo no? Sí, se baila, se baila. Decían que cargaba el diablo, mentiras no traeba nada. Lo que traeba en la cintura, era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente, porque así se divertía. Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía. Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía. Si me dieras libre a mi hijo, quince mil pesos daría. Ya no llores, madrecita. Ya no llores, madrecita. Ya no le sorprezcas nada. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cintura. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cintura. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cintura. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cintura. Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el sonrido de Juan Mareza A continuación como la tenemos a una amiga, a una amiga del pasado